Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, cuando no tenemos manga, les traigo un nuevo Preguntas y Respuestas de Boku no Hero Academia. Así es, planeaba traerlo un poco antes, pero bueno, se me fue un poco el tiempo, aún así aquí tienen el video. Espero lo disfruten mucho y bueno, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, tenemos la primera pregunta de uno de nuestros miembros del canal, Sergito Sukehiro Midoriya, que nos dice Hola chicos, yo creo que hay tres posibilidades si Deku gana la pelea. Ok, opción número uno, llega Giganto Machia y solo se lleva a Shigaraki. Opción número dos, no perdonaría a los héroes por dañar a su amo y comenzaría a atacarlo sin piedad, teniendo estos que escapar. Y opción tres, quedaría en shock por ver el estado de su amo y se sentiría miserable, lo que causaría que su tamaño disminuya haciendo efecto la anestesia. Y teniendo que actuar los de la liga de villanos y ahí los héroes notarán el power up de los de la liga, sin dejarles más opción que huir a cual apuestan ustedes. Y bueno, interesantes escenarios los que plantea Sergito Sukehiro. La verdad es que yo también creo que la derrota de Shigaraki en este momento se acerca, debido a que como se nos está mostrando, su cuerpo no soporta tanto el poder, incluso teniendo su habilidad de regeneración. Y esto es algo lógico de explicar, ya que como se nos había mencionado, solo se alcanzó el 75% sabiendo que este dato sería vital para el futuro, por lo que sí o sí la derrota de Shigaraki está más que prevista. Ahora, como ya sabemos, Shigaraki no es la única amenaza, ya que Giganto se acerca rápidamente al escenario para intervenir de una manera muy interesante. Como lo menciona, tenemos algunas opciones a la hora que llegue Giganto. Opción número 1, que arrase simplemente con todos los héroes, lo cual sería muy épico, pero dudo mucho que ocurra. La verdad es que yo creo que lo que ocurrió en capítulos anteriores con Momo y Kirishima va a ser vital para que Giganto Machia no pueda hacer destrozo con todos los héroes. Por lo que yo apuesto más por una retirada de Giganto llevándose a Shigaraki y también sintiéndose un poco débil debido a esta droga que ingirió. Creo que es lo más factible porque se me haría ilógico que toda esta escena súper épica de Kirishima administrando la droga Giganto no significara prácticamente nada. Así que, bueno, yo apuesto más que nada por esto, una retirada de Giganto no sin antes mostrarnos algunos escenarios interesantes. Pero bueno, ya veremos qué decide Horikoshi ya que las posibilidades están ahí. Pero bueno, pasamos con la pregunta número 2, que es de Cristóbal Daiba, que en realidad tiene dos preguntas. Y en primera instancia nos dice qué reacción tendrán los compañeros de Deku y los héroes profesionales, bueno, los que quedan, F, sí, ya lo sé, sobre todo esto de los 7 quirks. Y bueno, es algo interesante porque creo que el secreto del One for All ya no va a ser tan secreto, debido a que va a haber muchos más personajes que se enteren de esta situación. Endeavor incluido entre ellos, además de otros cuantos. No sé cómo se llegue a manejar toda esta información ya que está muy claro que si Shigaraki logra escapar, el objetivo seguirá siendo Deku. Por lo que es muy posible que los héroes profesionales deban estar enterados de esto para así formar un plan y ocultar a Deku de alguna forma, teniendo el caso incluso, como ya se menciona, de enviarlo al extranjero para que así Shigaraki no pueda localizarlo mientras él se prepara. Creo que este es un escenario bastante factible. Ahora los héroes claramente se dedicarían a guardar el secreto del One for All, aunque yo creo que no todos los profesionales enterarían, sino más miembros específicos, tal vez el caso de Aizawa, como dije, Endeavor y algunos otros con gran importancia, tal vez incluyendo alumnos de la UA. Pero bueno, no sé qué es lo que podría llegar a ocurrir. Bueno, pasamos con la pregunta 2 de Cristóbal que nos dice, ¿Qué opinas de Shigaraki como villano principal y su potencial a futuro? Bueno, primero hablando de Shigaraki como villano, la verdad es que no está totalmente de mi agrado, pero lo que sí me gusta es que se le esté dando una razón de ser como villano, es decir, tiene cierta motivación por lo que quiere lograr, por lo que a pesar de que no me gusta mucho esa motivación, creo que la llego a entender y de cierta forma ya le están dando una línea o un argumento por el cual quiere destruir la sociedad. No simplemente como antes que no sabía por qué, pero quería destruirlo todo. En este momento él tiene una convicción y eso la verdad es que sí me agrada. Como dije, no es la que yo habría elegido, pero aún así es algo. Y bueno, hablando de su potencial a futuro, sabemos que en términos de poder simplemente va a ser invencible. Necesitamos a un ser completamente poderoso para que pueda enfrentarse a él, hablando en este caso de Deku, pero aún así el potencial de Shigaraki es prácticamente ilimitado, así que se pueden hacer grandes cosas con el personaje. Pero bueno, pasamos con la pregunta número 3 que es de Iverson Aoxi. Tiene tres preguntas en realidad. La primera es, ¿qué rol jugará Eri en este arco? En este arco particularmente yo creo que no mucho, ni siquiera creo que intervenga, pero sí se nos está marcando que Eri va a ser un personaje sumamente importante. Claro, más que nada yéndonos por el lado del Quirk tan increíble que posee. Así que si en algún momento llega a controlarlo, yo creo que va a ser vital en la derrota de Shigaraki. Ya sabemos que una de sus tareas principales es regresarle el Quirk a Mirio, pero además también podría apoyar en otras situaciones. Y bueno, creo que Eri será un personaje clave en el futuro. Luego nos pregunta que si creen que Shigaraki perderá, y como yo ya lo dije, creo que sí. A pesar del enorme poder que posee, siento que su cuerpo en este momento ya ha llegado a su límite, y podrá resistir un poco más en batalla, pero creo que sí o sí será derrotado y va a caer. Por lo que toda la esperanza de Shigaraki va a recaer en giganto. Pero ya veremos qué es lo que puede dar incluso en esta situación. Y por último, nos pregunta si se viene un Bakugo, Deku y Todoroki versus Shigaraki. Y la verdad es que lo veo factible, debido al poco protagonismo que se le está dando a Bakugo, sabiendo que este personaje durante mucho tiempo ha sido de vital importancia, y la verdad en los últimos capítulos no ha hecho nada. Así que sabiendo cómo va la trama, yo creo que sí podríamos ver a un Endeavor tal vez debilitado, que ya no puede hacer nada, y sus tres discípulos salen delante de él a enfrentar al villano final Shigaraki. Obviamente sabiendo que este personaje estará en su límite y a punto de romperse, además de que estos tres podrían combatir con Shigaraki en el aire, evitando así el Quirk de deterioro, por lo que les veo grandes posibilidades de hacer este tridente. Pero bueno, esperemos el próximo capítulo que ya casi llega. Y pasamos con la pregunta número 4, que es de Fifi Pase, y nos dice, ¿Crees que la muerte de Gran Torino tendrá un fuertísimo impacto en el trayecto de la serie? Y la verdad es que creo que sí. A mi parecer estaba muy cantado que debía haber una muerte importante en este arco, así que la selección que hizo Horikoshi fue Gran Torino. Se me haría muy raro que llegara a haber otra muerte en este mismo arco, debido a que como lo mencioné anteriormente, se le quitaría peso a la muerte de Gran Torino, y a pesar de todo creo que es un personaje vital en la trama de Boku no Hero Academia. En primera instancia, todo su conocimiento de parte del One for All, la historia que tuvo con Deku, y obviamente también hablando del pasado, la relación que tuvo con Ana Shimura va a ser vital en todo esto, además de también la conexión que tiene con el mismo Shigaraki, por lo que creo que es un personaje ideal para morir en este arco, y sí causará un gran impacto en todos. Además creo que también la muerte de Gran Torino simboliza un poco más la transformación de Shigaraki a un villano definitivo, así que creo que me agrada. Además supongo que Gran Torino todavía queda vivo para decir sus últimas palabras de una manera muy épica y sentimental, pero pienso que la veremos en próximos episodios. Pasamos con la pregunta número 5, que en realidad son dos preguntas de Diego Mejía, y nos dice, número 1, ¿crees que veamos a Nana como cuando vimos al pelón? Eso está clarísimo. Creo que Nana va a tener una conversación directa con Deku, tal vez le dé información acerca de Shigaraki, incluso podemos ver una Nana pidiéndole a Deku que salve a Shigaraki, lo cual se me haría un poco injusto, pero lo veo muy factible, debido a que Nana sentiría de cierta forma que le falló a su nieto, por lo que en este momento le encargaría las cosas a Deku, pero bueno, ya la cuestión es si Deku aceptaría esta situación. A pesar de todo, creo que va a haber una conversación entre ellos dos, sí o sí, sabiendo lo importante que es Nana. Y bueno, pasando con la segunda pregunta, nos dice, ¿qué crees que pase con Deku y su personalidad? ¿y cómo afectará en su forma de ser? Y bueno, a lo largo de Boku no Hero Academia, hemos visto una gran evolución en Deku, algunos dicen que no, pero la verdad es que yo veo que es muy clara, en un principio era un niño inocente, que simplemente tenía el deseo de ser héroe, pero sin saber lo que realmente significaba. Además de tener un All Might detrás de él, que normalmente solucionaba todas las situaciones, por lo que él se sentía bastante tranquilo y seguro ante esto. Pero poco a poco, después de la caída de All Might, la responsabilidad ha ido cayendo en él cada vez más. Incluso en este momento, él debe ser parte importante para salvar a la sociedad. Es decir, el mundo de los héroes y el legado de All Might está sobre sus hombros, por lo que poco a poco, Deku se hace más responsable de esta situación y acepta su deber como el siguiente héroe número uno. La verdad es que me está encantando el desarrollo de Deku y lo que está haciendo en este combate es espectacular, de acuerdo a lo que nos ha mostrado. No sé, simplemente me está encantando. Y bueno, pasamos con la pregunta número 6, que es de Federico Quirós y nos dice, ¿Crees que tras la muerte y destrucción, este sea el fin de la tan aclamada sociedad de héroes? Porque esto pinta más como el inicio de una guerra civil tipo Star Wars. Y bueno, la verdad es que sí o sí va a haber una enorme modificación en la sociedad de héroes, ya que como él mismo lo menciona, el golpe que han dado los villanos ha sido brutal. Gran cantidad de inocentes han sufrido en este momento y los héroes simplemente no han podido hacer nada. Ni siquiera avisar para evacuar a varias ciudades, la verdad es que esto ha sido lamentable. Y bueno, sabemos que no es responsabilidad de los héroes, ya que la amenaza que enfrentaban era demasiado grande, pero a pesar de todo esto, ellos recibirán toda la culpa de los eventos sucedidos y de no haber podido controlarlos. Por lo que sí o sí se viene una modificación enorme, van a culparlos, y además el ejército de liberación va a tomar muchísimo más poder a mi parecer. Y ya veremos cómo continúa la historia, pero creo que a Deku le va a tocar reconstruir toda la sociedad nuevamente, o formar la propia para así rescatar lo que All Might había creado. Es increíble que después de la partida de All Might, todo se haya venido abajo, pero estaba claro que sin un símbolo de la paz, la sociedad como la conocíamos iba a desaparecer, y creo que es lo que estamos viendo. Así que el escenario que nos plantean a futuro se ve interesantísimo. Pero bueno, pasamos con la pregunta número 7, que es de EstebanBZQZ, y nos dice, yo tengo una buena, ¿crees que entren en acción alumnos de otras escuelas? Sería genial ver a Inasa Yoharashi y a Seiji Shishikura. Además, ¿crees que el quirk de Seiji podría dañar a Gigantomachia, ya que él puede convertir a las personas en bolas de carne? Y bueno, la verdad es que esto es muy interesante, ya que en teoría todos los héroes están participando en este gran evento, al menos por lo que se nos había comentado, por lo que los maestros, o al menos los héroes profesionales, que también fungían como maestros en otras escuelas, deberían estar ahí entre el montón de ejército. Ahora hablando particularmente de alumnos de otras escuelas, la verdad es que no sé si las otras escuelas hayan tomado la decisión de enviar a sus alumnos. Y bueno, hablando del caso particular de Inasa y Seiji, la verdad es que la aparición de estos dos sería muy interesante, y hablando particularmente del quirk de Seiji, yo creo que sí podría funcionar para detener a Giganto, no creo que su quirk esté limitado al tamaño de su enemigo, creo que sí podría usarlo, y de hecho sería una manera de detener a Giganto algo sorprendente, ya que siempre he pensado que el quirk de Seiji es bastante interesante. Pero bueno, sería genial ver a Giganto convertido en una enorme bola de carne, pero no sé si realmente Giganto tendría un quirk para neutralizar esta transformación, me gustaría verlo la verdad. Y pasamos con la pregunta número 8, que es de Alicia Gómez Rosales, que nos dice, ¿Crees que haya un momento en el que Endeavor, Shoto y Davi se enfrenten y se revele su identidad? Sería genial. Y bueno, la verdad es que este escenario se ha venido cantando desde hace mucho, y creo que es el momento adecuado, ya que Davi se dirige al campo de batalla, se encuentran Endeavor y Shoto en la batalla principal, y ahí se tiene que dar nuevamente este encuentro. Yo creo que sí o sí, este sería el momento ideal para el cierre del arco, en donde Davi revele su verdadera identidad, y ver la cara de impacto de Shoto y Endeavor sería fenomenal. Siendo honesto, creo que el escenario está preparado para ser terminado con esta enorme revelación, así que yo apuesto todo a que sí se hará. Bueno, pasamos con la pregunta número 9, que es de Ana Asmat, y en realidad tiene dos preguntas, en primera instancia, ¿quién ganará? ¿Héroes o villanos? Como yo dije, esto es muy relativo, creo que en términos de que uno se retire u otro, posiblemente los héroes sean quien salgan vencedores entre comillas, pero a términos generales, los héroes ya perdieron desde este mismo momento, así que a pesar de que los villanos decidan retirarse, las secuelas de esta batalla son totalmente en contra de los héroes, y creo que serán afectados de maneras inimaginables. Ahora, por la pregunta número 2, es que dice, ¿crees que se vendrá el arco oscuro? Yo creo que sí, porque como dije, Shigaraki en este momento fue detenido, gracias a que su cuerpo no es capaz de controlar todo su poder, pero una vez que se logre estabilizar, Shigaraki va a ser prácticamente imparable, y ya sabemos que actualmente no hay nadie que pueda hacerle frente, hay grandes posibilidades para que Deku se prepare en un futuro time skip, para así tener la capacidad suficiente de enfrentar a Shigaraki. Pero durante este tiempo de preparación para Deku, yo creo que sí podríamos ver una era oscura de regreso, y siendo honesto, me encantaría verlo. Y bueno, ahora sí pasamos con la última pregunta de Maribel78, que nos dice, ¿cómo crees que revelen el nombre de héroe de Bakugo? ¿Y cómo crees que se llame? Muy bien, la verdad es que se me hace interesante, ya que Bakugo había mencionado que quería decírselo en primera instancia a Best Jeans, si actualmente no sabemos su paradero, si realmente murió o no. Y bueno, en caso de que Best Jeans esté muerto, yo creo que posiblemente podríamos ver un Bakugo en la tumba de Best Jeans, diciendo ahí su nombre de héroe, algo que sería una escena bastante dramática a mi parecer, y me gustaría verlo. En caso de que Best Jeans haya sobrevivido de una u otra forma, creo que podríamos ver igual a Bakugo revelándole su nombre de héroe, aunque se me haría mucho más dramático eso de la tumba, la verdad. Y bueno, hablando de cómo creo que se llame, no sé, una posibilidad sería Kat-chan, siendo este el apodo que Deku siempre le decía, y también otra posibilidad sería que en honor a Best Jeans usara, no sé, el nombre de Best al final, y después tratara de combinarlo con alguna palabra que a él lo represente. Pero no sé, ustedes pueden dejarme en los comentarios qué nombre de héroe les gustaría para Bakugo. Y bueno, así es como terminamos el video de hoy, espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su like si les gustó el video, y suscribirse si no lo están. Pero bueno, antes de despedirme, quiero agradecer a los queridos miembros del canal que siempre nos apoyan, Robert Rodrik, Underblade, Sergito Sukehiro, Lestad Almora, Pablo Yacta, Alexis López, Morningstar, Kale Lisiouz Dinerillo, y Alexander C. Muchísimas gracias chicos por su apoyo, y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.